Buenas noches, soy Lenin Guardado, este es el noticiero crítica de este viernes 19 de abril del 2024. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Nayarit te informa, con el calor del verano es crucial cuidar a nuestras mascotas. Asegúrate de mantenerlos hidratados con agua fresca disponible en todo momento y evita sacarlo durante las horas más calurosas del día. Recuerda, su bienestar es nuestra responsabilidad. Los cambios climáticos son constantes. Cuídate y protege a los tuyos. Resultaron igual de ratas los que están ahorita y los que se fueron en el Ayuntamiento de Compostela. Por informes extraoficiales que se tienen en este medio de comunicación, se sabe que varios funcionarios municipales del Ayuntamiento de Compostela y que son encabezados por el tesorero Bernardo Kenneth Ortega Herrera, fueron denunciados por el equipo jurídico de la Auditoría Superior del Estado de Nayarit. La hacen ante la Fiscalía General de Nayarit, por ser presuntos responsables de varios ilícitos que se detectaron. Lo anterior se hizo en base a los resultados que se obtuvieron en la revisión de recursos a las diversas dependencias municipales y de la auditoría que se hizo en el manejo del dinero público. Es que hay que recordar que en ese ayuntamiento gobernado por la presidenta municipal morenista, Romina Chang Aguilar, tuvo observaciones por presuntos desvíos de dinero por un total de casi 30 millones de pesos de la administración del 2022 y de lo que en próximas ediciones iremos detallando. En efecto, en este ayuntamiento, que se decía ser muy honesto para la administración, según la hacen, se desviaron unos 30 millones de pesos en gastos sin comprobación, por contratar personal que no se necesitaba, por gastos que no cumplieron con el destino que debería tener, por el pago de compensaciones extraordinarias y legales que se dieron a los funcionarios y hasta por un préstamo que hizo el ayuntamiento a un particular, el cual no recuperó. Pero mientras los funcionarios municipales encabezados por el tesorero Kenneth Ortega, siguen despachándose con la cuchara grande. La alcaldesa, pues no se da cuenta porque Romina Chang Aguilar, allá anda encampañada en la calle pidiendo el voto para Morena. Y fíjese usted, la alcaldesa usurpadora que despacha ilegalmente en el ayuntamiento de Aguacatlán, hoy hizo uso del dinero público para citar a algunos medios de comunicación y algunos periodistas y hacer una conferencia de prensa para atacar públicamente a un servidor. La señora usurpadora de nombre Leticia Medellín Fuentes, esto fue lo que dijo de mí, de este comunicador. Y ahora me he ganado el apodo de la Chimultrufia de Aguacatlán. Eso se lo debo al señor Lenin de crítica. ¿Por qué me llama así? Simplemente porque ya no le quise pagar 16 mil pesos por el no golpear a la presidenta Lucrecia, que se le venían pagando y me imagino que desde el inicio hasta ahora. Desde este espacio le quiero aclarar a la alcaldesa usurpadora de Aguacatlán, Leticia Medellín, que su servidor no fue quien le puso el sobrenombre de la Chimultrufia, sino que fue el pueblo de Aguacatlán y los trabajadores del ayuntamiento los que así la nombraron, debido a que por su incapacidad para ese cargo, da instrucciones y al poco rato se desdice de ellas. O sea, que efectivamente actúa como la Chimultrufia, porque como dice una cosa, dice otra. Además, la alcaldesa usurpadora de Aguacatlán aseguró que en este noticiero la exhibimos de sus ilegalidades porque ya no me quiso pagar 16 mil pesos mensuales, que supuestamente su servidor ahí cobra. Así que reto, reto a la alcaldesa usurpadora de Aguacatlán, Leticia La Chimultrufia Medellín, a que demuestre públicamente, a que publique que haya alguna factura o recibo a mi nombre que me haya pagado el ayuntamiento de Aguacatlán por la cantidad que ella mencionó. O por otra, porque yo sí estoy seguro de que no es así. Pero no se puede esperar menos por parte de este tipo de personas, incapaces para ser servidores públicos, así como Leticia La Chimultrufia Medellín, que nunca habían tenido un puesto importante en toda su vida y que ahora que lo tuvo por tres semanas, se encariñó, se encariñó con el puesto, con él, por las jugosas cantidades que se autopaga y que se autoautorizó como sueldo y como compensación. Pero de eso les daré más detalles la próxima semana. Ya en el sábado 20 de abril, a la medianoche, se cierra el plazo para que las alianzas políticas y los partidos nacionales y locales puedan registrar ante la autoridad electoral estatal o municipal, a quienes serán sus candidatos y candidatas a los diversos puestos de elección popular que se disputarán el 2 de junio en Nayarit y en todo México. Como lo son las 20 presidencias municipales, las 20 sindicaturas, 30 diputaciones locales, 18 de mayoría y 12 de representación proporcional y 200 regidurías, 140 de mayoría relativa y 60 de representación proporcional. Es por ello que entre la clase política existe una gran efervescencia, ya que hasta el último minuto de mañana, los institutos políticos pueden incluso quitar a quien ya hayan registrado anteriormente y poner a un nuevo abanderado, es decir, hacer enroques de última hora, situaciones que ya se han visto en varios procesos electorales anteriores. Este viernes se registró un accidente en el boulevard Aguamilpa en Tepic, donde una mujer resultó lesionada, y es que la dama conducía una moto en sentido de sur a norte por la mencionada avenida, pero sin querer pasó por unas boyas que están en el centro de la cinta asfáltica, lo que hizo que perdiera el control de su unidad y cayera al piso. Tras la aterrizada que se dio, la dama se golpeó la cabeza y quedó desmayada por unos minutos. Al llegar los elementos de emergencia, la checaron y se percataron que traía una fractura en un brazo, por lo que la trasladaron a un hospital para su adecuada atención médica. La tarde de este viernes, por el libremiento carretero de Tepic, justo abajo del puente que está en las banderas, se incendió una camioneta de color blanco, cuyo siniestro no se conoce aún porque inició. La unidad que se incendiaba, al parecer, fue abandonada por quien la conducía, y por ello, fueron varios automovilistas los que reportaron el siniestro para que llegaran los bomberos. Así pues, los traga humo que llegaron muy pronto al lugar, sofocaron las llamas, pero de todas formas, el vehículo quedó reducido a cenizas. En el restaurante y centro botanero, El Paso de Tecuala, abrimos todos los días para que pases un rato agradable con tu familia y amigos. Diariamente música y shows en vivo. Para que no te ganen mesa, reserva al 311-116-0831. Ya contamos con estacionamiento por la parte de atrás de nuestras instalaciones. Estamos ubicados en la avenida Huamilpa 332-A, en Ciudad Industrial de Tepic. El Paso de Tecuala es el mejor botanero de Tepic. ¡Esperamos! Y si usted quiere ver más detalles de esta información y más noticias, visítenos en nuestro portal www.criticadn.mx. También visítenos y síganos en nuestras redes sociales. Ahí nos va a encontrar como criticadn.mx. Usted ya se enteró de las noticias más importantes de Nayarit. ¡Buenas noches! ¡Que descansen!